Hola amigos, SPM aquí. Hoy no vamos a jugar nada. Hoy voy a empezar una serie, algo distinta, a la que voy a llamar Opiniones Impopulares. En este caso, hoy es... bueno, estoy grabando el vídeo el mismo día que son las elecciones generales aquí en España y no voy a ir a votar. No voy a ir a votar por una razón muy simple. Bueno, por más de una. La principal es que no hay ningún partido que me convenza. Estoy bastante desencantado con la política. Aún recuerdo cuando era más joven, iba a votar con ilusión, con la esperanza de contribuir a la mejora del país, al cambio, esas cosas que te venden. Luego, ganase o perdiese, bueno, no ganase o perdiese, ganar o perdiera el partido al que votase, pocas diferencias reales había. En fin, es verdad que hemos mejorado en muchas cosas, pero también es verdad que hemos empeorado y no hay ningún partido político en el que crea, la verdad. Ni de un lado, ni de otro. De hecho, a lo largo de mi vida he votado en ambos lados, tanto a la izquierda y a la derecha. Y... bueno, pues eso ha conducido a mi desencantamiento. Bueno... pues, en fin, a lo que iba. No os voy a ir a votar. Es el principal motivo, como he dicho, es ese. No estoy... ningún partido que hay actualmente me convence. Es... además es verdad que hay algunos que me ofrecen más rechazos que otros, pero eso no significa que vaya a votar al menos malo. Eso es una... Es una compensación pobre, para lo que yo pienso. Yo tengo... a ver, para ciertas cosas tengo un mínimo de estándar y al día de hoy ningún partido los cumple. Y... si es verdad que el día que haya algún partido que me ilusione lo... tendrá mi voto, pero de momento no es el caso. Otro motivo por el que no voto es... Personalmente vivo... bastante... al margen de las noticias del mundo. Salvo... Principalmente no veo televisión. Apenas veo televisión. Muy pocas. Casi todo lo que veo es por internet. Por lo cual estoy bastante desconectado de las cosas que pasan. Y casi todas las noticias que acabo conociendo, porque... A ver, no vivo en una cueva. Y también salgo, me relaciono. O sea... Casi todas las noticias que me llegan sobre los partidos, ninguna es buena. Por lo cual, también es verdad que dejadme... Dejadme a mí la posibilidad de escoger un partido sin conocer, porque ya he dicho, al estar desencantado no estoy al día de sus propuestas. Porque la verdad no me las creo. No me creo lo que diga cada uno. Pero... Dejadme a mí escoger un partido cuando no conozco a fondo su programa electoral. Porque una de las cosas que suele pasar, y es otro de los motivos por el que estoy desencantado con la política, es que no... Se pasan más tiempo reprochando a los rivales cosas más que de verdad intentando arreglar los problemas. A ver, ¿cómo lo digo? No voy a votar por nadie... O sea, hay gente que ha estado siguiendo, que de verdad le gusta la política, de hecho espero que la mayoría. Y... Confío en su elección, porque al fin y al cabo la mía sería un poco irresponsable, porque, le digo, no he estado al tanto de la política de este país, salvo por las cosas que acabas oyendo día y noche en las noticias, que solo son cosas malas. Así que, primero, ningún partido me llama la atención por las cosas que dicen y las cosas que hacen, que normalmente nunca van relacionadas con su programa electoral, sino con las cosas que realmente han hecho. Y segundo, no estoy... No me considero capacitado, porque no he seguido, no sé los programas de cada uno, no estoy capacitado a elegir, me siento no capacitado para elegir un partido porque desconozco su partido, su... Qué es lo que pretende, o qué es lo que dice hacer, que la mayoría de las veces... Me parece que es mentira. Pero bueno, eso es mi percepción. Así que le dejo esa elección a la gente que de verdad ha seguido esto y le interesa. Y luego, bueno, eso es lo que voy a hacer. Hoy no voy a votar, porque, bueno, hay gente que me dice, bueno, vota en blanco o vota nulo. Merece la pena. Ayuda a alguien. Sé que los votos nulos y las votos en blanco se contabilizan de forma diferente, pero al fin y al cabo... Si es que no... Me da lo mismo... O sea, no quiero favorecer ni entorpecer a nadie. Me da igual. Me da igual. Soy apolítico. Pero bueno, esos son los motivos por los que no voy a ir a votar. Pero bueno, luego viene la segunda parte. La gente se le llena la boca hablando de democracia, hablando de... de las libertades. A ver, es verdad, yo nací en 1980 toda mi vida he conocido la democracia y es verdad que no es lo mismo que alguien que ha conocido una dictadura que... tampoco hace falta conocerlo. Sabemos que una dictadura no es algo que nadie quiera. Tener la elección de... la posibilidad de elegir es el... la base de la democracia y es algo de los que todos tenemos que defender, desde luego. Pero la democracia se basa en la libertad de elección. Pues hay gente que se le llena la boca hablando de democracia, de que es una cosa que todo el mundo cree que se luchó para conseguir y es verdad, obviamente, que es una cosa que tenemos que defender, es verdad, es una cosa que tenemos que mantener, es verdad, si me diga que es verdad que la democracia actualmente para mi gusto es una... es algo falsa porque tampoco tienes una libertad completa. A ver, tienes un número de opciones limitado, pero bueno, te da la opción de elegir. Es lo que al fin y al cabo la democracia. Pero bueno, mientras... yo que sé, mientras mañana no se presente periquillo el de los palotes y los puedan votar independientemente, en fin, eso de estar forzado a votar al partido, no a la persona, son... esas son opiniones mías. Pero bueno, tenemos democracia, gracias a Dios, tenemos libertad de elección, gracias a Dios, pero vuelvo a decirlo, hay gente que se le llena la boca hablando de democracia, pero se ofende cuando dices que no vas a votar, se ofende, se... se... y hasta conozco gente que se ha llegado a enfadar porque es una especie de falta de respeto. Perdona, tanto que hablas de democracia y de libertad de elección, no respetas mi libertad de elección cuando mi opción choca con la tuya, te ves obligado a atacarme en cierta manera, vale, eres un hipócrita para mi gusto, o sea, para mi entendimiento, tú puedes votar, puedes elegir lo que quieras, incluso elegir no hacerlo, el derecho a votar es un derecho, obviamente, pero es un derecho que se ejerce, los derechos se ejercen cuando quieran, y cuando uno quiere y el derecho, el derecho es algo que nadie puede quitarte, pues, yo te escojo mi derecho a no votar, es un derecho que también tengo, pues, ya digo, últimamente, sobre todo, a medida que se acercan el día de hoy, en cuanto a las días, vas a ir a votar, no, pues, hay gente que simplemente dice, deberías votar, eso es normal, vale, pero hay gente, también gente que se, que incluso se ofende y te ataca, no es lógico, no es lógico, por el, por, porque es, es mi elección, y si mi elección es no votar, deberías respetarla, igual que yo respeto la tuya de ir a votar, o votar a tal o cual partido, pues, es un poco la hipocresía de estos días, la gente quiere, exaltar la democracia, pero cuando no estás de acuerdo, se enfadan, o sea, no respetan la democracia, o sea, es lo que digo, hipocresía, al fin y al cabo, bueno, ya digo, es un, a ver, acabo entendiendo que estas cosas, hay gente a que le moleste, también es verdad, hay gente que, esto es algo por lo que se ha luchado, es algo por lo que, que muchos sitios no se tienen, y tenemos que estar agradecidos, por supuesto, faltaría más, de hecho, tener la libertad de escoger la gobernante, ese es un, un gran paso en la civilización, pero, a ver, se lucha mucho por algo, y cuando se consigue la gente, deja de, de hacerlo, se ve que, se ve como un capricho, por esa parte, entiendo que haya gente que, que le moleste, que no, que no se esté ejerciendo, algo por lo que se ha luchado, y se vea casi como un capricho, como algo trivial, y no es eso, no es eso, yo sé, lo duro, que ha sido tener democracia, lo sabe todo el mundo, cualquiera, cualquier persona con dos dedos de frente, lo sabe, pero, también es verdad, a ver si lo puedo decir, que no quede, especialmente mal, por eso, llamo a esta, he llamado a esta sección, opiniones impopulares, a ver, el, el, el luchar por algo, el que algo, el que te den algo, que haya costado, no significa, que luego, estás contento, y te habías obligado, a, a hacer uso de eso, o sea, y estoy hablando, de mi parte, ya digo, toda mi vida, al comienzo, de las votaciones, iba con bastante ilusión, era, era una experiencia nueva, esa, esa, sensación, de sensación, esa, sensación, al fin y al cabo, de, de que podías, cambiar las cosas, y si es verdad, es verdad, que lo puedes hacer, tú solo no, necesitas, el apoyo de la mayoría, pero, la verdad, que puedes contribuir, a cambiar las cosas, pero, el, el que hay, el que algo, haya, costado, o sea, haya, no, no implica, que luego tengas, que hacerlo, por, o sea, tengas que usarlo, a ver, es que no sé, cómo decirlo, pero básicamente, es, que no voy a votar, porque no, no estoy contento, con lo que hay, en mi forma, en mi forma, de expresarme, y debería, debería respetarlo, por mucho, que a lo mejor, a ti te duela, el, el que no esté, haciendo, uso de un derecho, que ha costado, bastante, conseguir, a ver, que algo cueste, no significa, que al final, por el, por el, por el, el coste que ha tenido, sea una obligación, en el usarlo, pero bueno, aún así, ahora sigo diciendo, la democracia, es, algo que, que debe existir, en cualquier civilización avanzada, o sea, cualquier civilización, es, en cualquier sociedad, verdad, pero, también es verdad, que el, no ejercerla, como es mi caso, el no ejercer el voto, es, es una opción más, que le ofrece, es decir, pues, esto es básicamente, lo que quería decir, no sé si ha quedado claro, si, no quiero molestar a nadie, tampoco, es solo que, estos días, es una cosa, con la que me he ido encontrando, y quería, no sé, dejar un poco constancia aquí, porque estoy alto, estoy un poco harto también de defenderme, de, de, bueno, no vas a votar, no sé qué, bueno, pues a partir de ahora, le remito a este vídeo, y que mira, esto es lo que pienso, te gusta bien, si no, pues lo siento, es mi opinión, sé que, no es la misma que la tuya, o, bueno, o sea, pero, creo que la libertad, está, para todos, o sea, para todas las opciones, buenas o malas, estés a favor o no, eso es lo bueno, que tiene, la democracia, de la que tanto hablamos, el poder, eh, respetar opiniones diferentes, a ver, entiendo que, intentes, eh, intentes convencerme, de que la tuya, es la mejor opinión, o, es normal, si estás, si opinas algo, si crees en algo, intentas que los demás, eh, vean las cosas como tú, es, es normal, pero, eh, no tienes por qué, y no estoy en contra de esa gente, eh, para empezar, no estoy en contra de la gente que, eh, intenta convencerme de que no es, de que no es, lo que voy a hacer no es lo mejor, que debería, ejercer este derecho, estoy en contra de la gente que, que cuando, eh, ve que no consigue convencerte, empieza ya, a, a un poco, a atacarte, ya, eh, de otras maneras, en fin, no estoy en contra de que cualquier persona, venga, intenta convencerme de lo, de lo contrario, pero, si ves que no, el, el empezar a atacar mi opinión, mi forma de pensar, no es la mejor forma de convencerme, de hecho, vas a conseguir el efecto contrario, vas a conseguir que me reafirme, en mi opinión, porque básicamente no quiero ser como tú, o sea, yo respeto lo que haya, lo que haga todo el mundo, tanto que vota a uno, como que vota a otro, como que vota en blanco, como que vota nulo, como que no vota, hay que saber respetar, y eso sí que creo que es la base de la negracia, pues aparece, y si es mi opinión, parece que hay gente a la que se le olvida, que solo quieres una democracia parcial, a lo que, a lo que les interesa, o a los que creen que es su visión de la democracia, pues nada, esto es todo lo que quería decir, así que bueno, pues gracias por acompañarme, y nos vemos en el próximo vídeo, hasta otra, y nos vemos.